Estamos en el ferro, en el galpón de Dos Aguas, estoy con mi emprendimiento, se llama Rally.cosméticos, me vas a encontrar. Y tengo jabones, shampoo, acondicionador, todo en sólido. ¿Todo producción propia? Todo producción propia. Y ahora estoy promocionando protector solar y desodorante, desodorante natural. Mira, a la gente le está como experimentando lo natural y les gusta, me buscan donde estoy siempre. Así que yo encantadísima, yo estoy orgullosa de mi emprendimiento. Ahora, como estamos acá y estamos en vacaciones y hay turistas en Formosa, entonces estoy promocionando perfumes formoseños como el melón, la miel, la sandía. Tengo pomelo, entonces, y tengo lo nuevo que hice y queriendo colaborar con la gente, con el tema de los mosquitos, hice jabones con citronela. Efectivísimos. Obvio, te tenés que bañar. Sí, tenemos feriantes muy buenos, así que acá son todos muy inteligentes.